Paso los días pensando en tu risa, tu piel, tus ojos de luz Y por las noches antes de dormirme te quiero escribir un mensaje muy cool Tú no lo sabes pero si preguntan quién me gusta, digo que tú Y no te había dicho nada pero ya, el que no arriesga nunca gana es verdad La vida es demasiado corta para dudar Baby sal conmigo y te voy a hacer reír, sin hacerte cosquillas Baby sal conmigo y cuando haya frío te abrazaré de cucharita Baby sal conmigo y aprenderé a cocinarte lo que me pidas Baby si te portas bien te daré más aquí en los pies y en donde me fijas No te preocupes no busco ninguna respuesta en este momento No, 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 vayamos saliendo poquito a poquito sin una promesa ni un documento No, 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 lo peor y mejor que nos puede pasar es que pronto o nunca nos enamoremos Y que viva el amor Baby sal conmigo y te voy a hacer reír sin hacerte cosquillas Baby sal conmigo y cuando haga frío te abrazaré de cucharita Baby sal conmigo y te aprenderé a cocinarte lo que me pidas Baby si te portas bien te daré masaje en los pies y en donde me fijas Yo no buscaba el amor, no aceptaré Pero te vi y dije oh 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 my god aquí me quedaré Yo no buscaba el amor, pero te miré Yo no buscaba el amor, pero te encontré Yo no buscaba el amor, yo lo aceptaré Pero te vi y dije oh oh my god aquí me quedaré Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace superman Quisiera ser un superhéroe Me tienes tan debilitada Y protegerte contra el mar Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace superman Quisiera hacerte un gran poema Cruzar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y hornearte un superman Y hornearte un superpasse Llevarte al espacio sideral Volar como lo hace superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me llevas al espacio sideral Tanto no lo haces super mal A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirme suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo es perfecto Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono ¡Oh! Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aún de ser Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Paleta Me sabe ese azúcar Así es como me gusta No me sueltes nunca más Bailemos esta que nos vamos O lo bailamos en el carro amor Hagamos que vamos pa'l baño Tú y yo Y le bajamos la luz Y ya Y ya Hagamos que vamos pa'l baño Y ya Por detrás Y ya 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 Es un desastre, no logro olvidarte, no puedo quitarme la camisa que dejaste en el sofá. Cierro los ojos, te pienso un instante, momentos felices vienen a engañarme, pero la realidad otra vez vuelve a atacarme. ¿Cómo se cura un corazón que está tan triste? ¿Cómo llegar al final de días infelices, tan grises? ¿Cómo sobrevivir cuando quieres morirte? ¿Cómo encontrar diez mil millones de pedazos? Tener la voluntad para querer pegarlos, imposible. Prefiero suplicarle a Dios, que me regale un corazón irrompible. Si pudiera elegirte, amaría de nuevo, no hay nada de ti y de lo que me arrepiento, no volvería a ser. Cierro los ojos, te pienso un instante, momentos felices vienen a engañarme, pero la realidad otra vez vuelve a atacarme. ¿Cómo se cura un corazón que está tan triste? ¿Cómo llegar al final de días infelices, tan grises? ¿Cómo sobrevivir cuando quieres morirte? ¿Cómo encontrar diez mil millones de pedazos? Tener la voluntad para querer pegarlos, imposible. ¿Cómo dejarla aquí con tanto que decirte? Ey, no, 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 no. Ay, prefiero suplicarle a Dios, que me regale un corazón irrompible. No tengo dinero, ni man, ni con Superbanz No soy Michael Jackson y no tengo un propio jet No soy gran cantante, pero expreso mi sentir Sé mucho de arte, pero canto tan feliz No entiendo de política, soy fan del rock and roll Sé que me critican por ser como yo soy No vivo en el mañana, yo vivo el día de hoy Que digan lo que quieran, yo soy como yo soy Sí, esa es mi vida Sí, decida viviré Sí, esta es mi vida Sí, así me moriré No creo en religiones, pero creo en el amor No creo en los marcianos, pero creo que existe un Dios Me encanta el chocolate, tengo al verde al camarón No traigo acompañante y no me acepta el corazón Sí, esa es mi vida Sí, esa es mi vida Sí, así me moriré Sí, esa es mi vida Sí, así me moriré Sí, así me moriré Sí, sí, así me moriré Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Un deseo Eres tú quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero Qué bueno que los pensamientos no se ven Te sudaría en nuestras manos si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tocar tu suave piel cuando la noche empieza hasta volverte mi ya princesa Habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Está dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Te muero en tu cintura y yo empecé a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando lo que hoy te voy a salir de la casa cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos que me encantas Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tengo tu suave piel cuando la noche empiezas De volverte mía Princesa Habrá alguna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Es lo que yo de ti y de tu cabeza Tú sabes que Cuando soy tu completita Nunca he sentido esto que estoy sintiendo Por eso te adoro Mi querida Y te valora Mi corazón Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tengo tu suave piel cuando la noche empiezas De volverte a mi lado Princesa Habrá alguna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Está dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Ay bebé como te quiero yo Río Roma Sí, 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 oh Hoy te juro mi vida que como me encantas Yes Mi amor Mi amor Yo nunca pierdo jugando Por eso suelo tener Siempre unas bajo la manga Pero contigo no sé O sea Me tienes ya completamente loca Me gustas tú Me gustas tú Se supone que no diga nada Pero tú me tienes dando vueltas en la cama Soñando con verte, tenerte Tú cambiaste mi suerte Y ahora no te sales de mi mente Cómo me tienes así Esperando un beso tuyo Si no me lo das yo te lo quito a ti Mira que no tengo ya nada de orgullo Cómo me tienes así Esperando un beso tuyo Si no me lo das yo te lo quito a ti Mira que no tengo ya nada de orgullo Porque me gustas como me tocas Si estoy contigo sobras a la ropa No te detengas Que me provocas Quiero sentir el fuego de tu boca Tócame la tierra por debajo del mantel Quiero que conozcas cada reta de mi piel Porque no pienso en otra cosa Me tienes ya completamente loca Me gustas tú Me gustas tú Me tienes como verano Sintiendo tanto calor Que hasta me sudan las manos Y aún no llega lo mejor Porque me gustas como me tocas Si estoy contigo sobras a la ropa No te detengas que me provocas Quiero sentir el fuego de tu boca Tócame la tierra por debajo del mantel Quiero que conozcas cada reta de mi piel Porque no pienso en otra cosa Me tienes ya completamente loca Ay me gustas tú Solo me gustas tú Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Todo me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya le entendí Que no eres para mi Y yo Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya le entendí Que no eres para mi Y lloro Y lloro Y lloro Que lloro Por ti Que ni yo Sin ti Que ya le entendí Que no eres para mi Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Nos conocemos Hace algún Tiempo Atrás Y he visto En ti Lo que nunca vi En nadie más Quiero Quiero que sepas Ahora mismo La verdad Que entre más Te he conocido Te desconozco Más Y más Eres más Eres más De lo que pienso Mucho 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 Más Quiero Conocerte Déjame Conocerte Quiero Vivir Descubriándote Vas más allá De lo que estos ojos De lo que estos ojos Pueden ver Una realidad Que ha cambiado Todo lo que sé Eres más Eres más De lo que pienso Mucho 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 Más Quiero Conocerte Déjame Conocerte Quiero Vivir Descubriéndote Conocerte Quiero Conocerte Déjame Conocerte Quiero Vivir Descubriéndote Quiero Conocerte Déjame Conocerte Quiero Vivir Descubriéndote Quiero Vivir Descubriéndote Y sin Esperarlo Cruzaste A mi lado Llenándome De una Ilusión Me 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 No hay nadie más feliz que yo Vino el amor Amar los recuerdos, borraste a besos Sembrando de nuevo el color Me embriague de tu piel dorada Me abrazaste en una mirada En tus ojos hallé lo que tanto busqué Y volví a creer Vino el amor Contigo llegó Como un cielo lleno de estrellas Vino el amor De pronto la vida me da cosas buenas Se me sale el corazón Hoy no hay nadie más feliz que yo Vino el amor Por fin vino tu amor Vino el amor Contigo llegó Como un cielo lleno de estrellas Vino el amor De pronto la vida me da cosas buenas Se me sale el corazón Hoy no hay nadie más feliz que yo Vino el amor Vino el amor Hoy Hay un mundo mil planetas que vienen y van Satélites, cometas y estrellas hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar que todos somos diferentes Y a pesar que todos somos diferentes lo genial En el desierto En el desierto o en el frío Donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos Que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si ya te encuentras en peligro Me hago súper mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Ey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase te voy a apoyar Días buenos días manos yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo en el agua Ya sol en el desierto o en el frío Donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos Que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si ya te encuentras en peligro me hago súper mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón El universo nos ha dado la oportunidad Y año con año ver crecer nuestra amistad Por eso tú cuenta conmigo Cuando llueve agua y el sol en el desierto o en el frío Donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos Que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si ya te encuentras en peligro me hago súper mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor Me gustaste por decente Irreverente Por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso Cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla De tus zapatos Antes sola que cobarde Afronté las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores Pero como abarra Solo hice mal en darte Mi confianza Mi confianza Mi esperanza Mi pasión Mi tiempo Mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tú culpas por no haberme entregar Yo me voy a envolver No pasa nada No pasa nada, no te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que te fijen en la talla de tus zapatos Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivines Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me doy a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me doy a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento gracias a tu amor Que me da la luz que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento gracias a tu amor Todo lo que siento gracias a todo lo que siento gracias a tu amor ¿Cómo me llena de calor? ¡Seg Ziyechila! No puedo seguir No quiero fingir Aún me hace sentir Pero no puedo evitar Tanto llorar Ven, siéntate Hay que hablar No sé qué pasó Entre tú y yo El fuego se apagó ¿Dónde quedó Esa pasión Que abrazó al corazón? Extrañó el sabor De ese dulce amor Que alimentaba nuestra vida Somos lo que fue Fuimos lo que ya no es Vivimos del ayer Todavía un milagro Tal vez pueda haber Estás junto a mí Estoy junto a ti Pero hay un millón de millas Que nos separan hoy Si piensas que no Si piensas que no Hay más remedio Dímelo Extrañó el sabor De ese dulce amor Que alimentaba Nuestra vida Somos lo que fue Fuimos lo que ya no es Vivimos del ayer Todavía un milagro Tal vez pueda haber Víjame 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 Todavía un milagro 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 He de evitar tanto llorar Ven, siéntate, hay que hablar Ya sé que besas a él y que es suya tu piel Pero también sé que aún me sueñas junto a tu almohada Me juras nunca volver, pues ya lo tienes a él Pero te acercas y me seduces con la mitad ¿Y qué puedo hacer, oh bella mujer? Y además me acuerdo cuando eras mía en cuerpo y alma Hoy es día del exnovio y vamos a festejarlo Hoy es día del exnovio y vámonos abrazando, amor Hoy es día del exnovio y de la exnovia también Hoy es día del exnovio y se vale querer ser bien Y no es que tenga dolor Pero tú eres mi obsesión, voy a inventarme algún pretexto para tu encuentro Si existe un día del amor o el día del trabajador Hoy es día del exnovio y vamos a festejarlo Hoy es día del exnovio y vámonos abrazando, amor Hoy es día del exnovio y de la exnovia también Hoy es día del exnovio y se vale querer ser bien Yo te vi, yo te vi, yo te vi primero Sabes, nunca te dejé de querer Yo te vi, yo te vi, yo te vi primero Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi primero Tu cuerpo jamás lo quiero perder Yo te vi, yo te vi, yo te vi primero Aunque estemos lejos Siempre, siempre será tuya mi piel Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi Con sabor Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi Dices que no tengo edad de salir a bailar Que me debo enfocar en tener una vida más seria Que estoy pasada de los treinta O jodes que cuando me voy a casar Que si no busco novio ese tren pasará Y seré una quedada Que estoy tan desubicada Tal vez no sea la más prudente Pero lo que yo pienso siempre lo sabrás Y no porque sea diferente Quien decide lo que está bien o lo que está mal No me importa que importa Me vale que sigan hablando de mí Sin que yo se los pida no voy a cambiar No pienso madurar Y yo propongo las reglas de mi propio juego Aunque no es perfecto es mi tiradero No me llames más Si vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal Ese día lo voy a tomar Dices que todo lo hago muy mal Que el que siga mis pasos lo va a lamentar Cuando al fin se dé cuenta Que soy mala influencia Tal vez no sea la más prudente Tal vez no sea la más prudente Pero lo que yo pienso siempre lo sabrás Y no porque sea diferente Quien decide lo que está bien o lo que está mal No me importa que importa Me vale que sigan hablando de mí Sin que yo se los pida Sin que yo se los pida no voy a cambiar No voy a cambiar No pienso madurar Yo propongo las reglas de mi propio juego Aunque no es perfecto es mi tiradero No me llames más No me llames más No me llames más Así vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal Ese día lo voy a tomar Ese día lo voy a tomar Ese día lo voy a tomar No me importa que importa Me vale que sigan hablando de mí Sin que yo se los pida No voy a cambiar No voy a cambiar No pienso madurar Yo propongo las reglas de mi propio juego Aunque no es perfecto es mi tiradero No me llames más Si vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal Ese día lo voy a tomar No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón No piensa no, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y si, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé Pero no sé si quiero saber Déjame a mí, cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Quieres salir y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Tantas bellas palabras Que me decías Tonta y enamorada Ya me tenías Tus caricias vacías Me las creía De tus besos y abrazos Me derretías Me engañaste y dejaste Lástimaste a mi pobre corazón Ya no quiero Ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo Olvidar de nunca Y todo este tiempo Te he mentido Pues tus besos no son lo mejor Te propuse olvidar Y madurar Volveré a empezar Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Has quedado olvidado Corazón Ya no quiero Ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo Olvidar de nunca Y todo este tiempo Te he mentido Pues tus besos no son lo mejor No, 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 no No, 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 no Ya me llegó el mensaje, te he dejado en visto y no es casualidad Es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar Deja de estar llamando, no me estés molestando Si te mando a buzón entiende que es porque no quiero contestar Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Me enteré de las flores que tú me mandaste y no las recibí Y ya vete a otra parte y deja de estar dando vueltas por aquí Que el daño que me hiciste, eso es irreversible Y no hay en este mundo una sola razón para decir que sí Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Tengo muchas ganas de verte, mirarte a los ojos De decirte que te extraño Que me estoy volviendo loco Ya sé que es de madrugada y tú te encuentras dormida Mientras tanto me desvelo Recordando ese día Que nos dijimos adiós Con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón Esperando correr rápido la aguja en el reloj Si no estás yo no funciono Voy sin rumbo y dirección Odio tanto en la distancia Odio cada centímetro que ahora nos separa Odio no tenerte aquí Odio despertar sin ti Odio que te encuentres lejos Cada vez que te pienso me consuella ver el cielo Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte otra vez Sigo caminando de frente Entre errores y aciertos Porque estar sin ti es difícil Justo desde aquel momento Que nos dijimos adiós Con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón Esperando correr rápido la aguja en el reloj Si no estás yo no funciono Voy sin rumbo y dirección Odio tanto en la distancia Odio cada centímetro que ahora nos separa Odio no tenerte aquí Odio despertar sin ti Odio que te encuentres lejos Cada vez que te pienso me consuella ver el cielo Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte otra vez Puede ser que hoy no estés Pero no pierdo la fe De abrazarte y besarte otra vez ¡Gracias! 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 No, 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 no Más sin tenerte junto a mí La desesperación es que no estés aquí Que no estés para verme caer Y me pueda tu voz levantar Qué difícil se vuelve lograr Respirar No quiero ser No quiero hablar No quiero estar Si tú no estás aquí No puedo entender Ya ¿Por qué no te dejas llevar? Dame una razón Dos Para soportar Llénese para verte caer Y te pueda mi voz levantar Qué difícil se vuelve lograr Respirar No quiero ser No quiero hablar No quiero estar Si tú no estás aquí No quiero estar Si tú no estás aquí Me entiendo lo que siento Cómo pensar en mí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No quiero ser No quiero hablar No quiero hablar No quiero estar Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No quiero estar No quiero estar Pa, 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 pa Me duele En el fondo de mi corazón La herida No ha cerrado todavía No hay forma En que pueda olvidarte yo Lo siento Que has llevado Siempre intento olvidarte, y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón, y debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás, sí Eres hidera, oigo tu tanto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quitas por tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Yo siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte, y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón, y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás, sí Eres hidera, oigo tu tanto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites por tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida a la noche Eres el mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites por tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites por tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Este día no pinta a mi favor El despertador hoy decidió despertarme tarde sin razón En el coche en las llaves dejé, sin trabajo creo que me quedé Que otra cosa puede suceder Será que el diablo me chupó o la mala suerte me encontró Será, será que mejor me escondo en un rincón Y pa' acabarla sin querer ahora le he marcado a mi ex Me pasé de copas, pero mañana lo olvidaré Y me llueve, me llueve sobremojado Que estira la lluvia que yo seguiré bailando Si me llueve, no me voy para otro lado Hasta que el tequila o la noche se haya acabado No me va muy bien en el amor Siempre me enamoro del peor Y por eso estoy en donde estoy Será que el diablo me chupó o la mala suerte me encontró Será, será que mejor me escondo en un rincón Y pa' acabarla sin querer ahora le he marcado a mi ex Me pasé de copas, pero mañana lo olvidaré Y me llueve, me llueve sobremojado Que sea la lluvia que yo seguiré bailando Si me llueve, no me voy para otro lado Hasta que el tequila o la noche se hayan acabado Hasta que regrese el sol Para que me dé calor Y se llueve el cielo gris que casi me mató Hasta que regrese el sol Para que me dé calor Y se llueve todo y que me traiga algo mejor Y me llueve, me llueve sobremojado Que sea la lluvia que yo seguiré bailando Si me llueve, no me voy para otro lado Hasta que el tequila o la noche se hayan acabado Ay, cómo me llueve Me llueve, me llueve Ay, cómo me llueve Hoy me pides que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el día no pare, 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 pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Aunque el hombre fue a la luna No te creas que todo es posible Todo el daño que me hiciste Aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Álmate Ya no volveré contigo otra vez Tú me hiciste daño, mujer Ya no me cansé de ti Nena, vete por ahí Hasta mi perro sabía que tú no eras para mí Ponte guapa que el 30 de febrero yo te llamaré Ponte el vestido y los tacones que te regalen Si quieres que vuelva, volveré Tú espérame al atardecer El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el mundo pare, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque sé, no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisiera Si te escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol, pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di para que te quisieras? Que no escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que no escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados Bien, trai, pero tú te tienes las altes frías Ya te necesito solo Yo tendré tu pasado, ya tengas empresas Y yo tendré tu toque Cuando no izquierda Seple un Viktor Y polvo Ron Que no Que no Gracias. 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 Gracias.